Buenas, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vivimos para el canal Black It Desert Consolas Acabo de llegar al trabajo y he comprobado en la página oficial como ya han metido, bueno, tres artículos Lo que nos interesa son dos que voy a mostraros, dos artículos referentes a, bueno, a lo que, a la del evento de hoy Información interesante, por un lado, un final feliz para 2020, cupones sorpresa, ¿vale? Este cupón, ya veis, usarlo y este cupón le otorga dos cajas de lujo de Zacatus II, ¿vale? ¿Ok? Perfecto, este cupón vencerá el 15 de diciembre, 16 en Europa, o sea que utilizarlo rápido, ¿ok? De acuerdo, bien, recordar el tema, alguna gente siempre me pregunta, oye, soy nuevo en el juego, ¿cómo vinculo? Tengo un vídeo en el canal de YouTube aquí, como vincular la cuenta del juego, el menú, con el mismo correo, etcétera, etcétera Comprobar, mandar el correo y luego te darán una confirmación, ya sea con la aplicación o con esta página, ¿vale? Muy sencilla, una vinculación muy, muy, muy sencilla y que podéis ver el vídeo Tampoco es plan de repetirlo, le echéis un ojo y demás, ¿vale? De todas formas, muchas veces hay directos en Twitch o en YouTube y lo podéis preguntar También en el Discord, podéis preguntarlo y seguramente que algún amigo, como ya en YouTube, contesta Algún amigo aquí de la comunidad, que por cierto es la mejor comunidad del mundo De pack de ser consolas, esta es Bueno, resumen del evento, resumen del evento, que bueno, muchas fotos, tal que bonito La primavera, bueno, aquí pone el resumen del evento y nos ponen las carácteras del plan 8 Grison Desert, pero no han hablado absolutamente del Deloves, pero no han hablado de eso, ¿no? Vale, bien, PC móvil, consola, bien, perfecto, bien, vale Lo que nos interesa es para, bueno, centrarnos en los regalos, ¿vale? En los regalos, ¿ok? En estos códigos que yo ya lo... estos dos ya lo dije en el vídeo anterior Pero este último, este último, este último lo podremos utilizar Quedároslo con él, guardarlo, escribirlo, lo que sea, aunque lo pondremos Es después de mantrimiento del 16 de diciembre, ¿vale? De la semana que viene, ¿ok? Martirio de la Altá, ya veis, es una herramienta reconocida por el legendario de Herradura Bien, el tema es que conserva su fuerza incluso, bien El tema es que el martirio se puede utilizar en los siguientes elementos Armas y armaduras del trío superior Armas dragón, bueno, pues eso, de armaduras, ¿vale? O armas El tema es que, pues bueno, el tema es que lo puedes utilizar y que no te baja No te baja, precisamente, la durabilidad y todo esto, perfecto Con ese, por dos, que nos dan dos, ¿vale? Está muy bien O sea, de tri para arriba y no te... Elemento que está mejorado para conservar su fuerza incluso en caso de falla, ¿vale? O sea, que se conservaría Está muy interesante, ¿vale? Nos lo darán después del mantenimiento Igual que muchos otros regalos que hemos hablado Y el personaje y demás ¿Qué nos van a dar? Vale, después del mantenimiento Aquí tenéis Todo lo que estuvieron haciendo del evento De deladitos, de no sé qué Las chorraditas, de tal y cual Por un lado, ok Bueno, pues piedra cron 300 Otras mil Recompensas durante el baile Pone de espíritu Sí, durante el baile Bendición cama sirve de 7 días Ferencia combate de habilidad 300 de desplazamiento 5 cubocitos estos Ringote Consejo bales de 40 Accesorio fino O más piedras que el cron Consejo bales un fallito de 60 Más cron O sea, que se vendrá Que por lo menos 2 o 3 tiradas Podremos tirar Depende de lo que sí es para Papel, empate Bueno Consejo bales de 80 Caja accesorios poco común de Tungla Pergamino especial El que acabamos Aparte de que mirar Este también Señor Sakatu ¿Vale? Eso es lo que nos darán Todo lo que nos darán En el 16 Definitivamente no querrás perderte Porque después del mantenimiento de 16 Los aventurores puedan obtener Experiencia condicional de 300 Sebilidad de 50 Ojo, ojo En todos los servidores No querrás perderte esto Porque después del mantenimiento del 16 Hasta el 29 ¿Vale? Tendremos precio adicional de combate De 300% de experiencia Habilidad Y 50% de aumento En todos los servidores Incluidos Olvia Y Arsa Hasta el 29 Bueno 29 en NA 30 en Europa ¿Ok? Vale Perfecto Eso ya nos lo están informando De mano Para que lo sepáis Semana que viene Pues eso Pues va a venir Todas estas recompensas También Añadidas Al personaje nuevo Que nos vendrá Esos Si vamos a jugar con él Lo vamos a crear Lo vamos a sacar Vamos a ver Porque os digo No sé si vendrá Nos costará unos 600 perlas O vendrá con un discomendito 45 o 50 Quizá 45 o 350 perlas No lo sé Los últimos personajes Han sido así Pero no lo sé Por jugar con ella Pues bueno Los regalos Que ya En el anterior vídeo Los puse Y básicamente Esas dos cositas La música no le voy a entrar Pero Básicamente eso Agradeceros El seguimiento del vídeo Que hice esta mañana Después de la gala Todos los comentarios Todos los comentarios Referentes a Pues bueno Al evento Al evento Los comentarios Vamos a entrar De muchos de vosotros Muchísimas gracias Para mí todos los comentarios Siempre son válidos Aunque sea de Bueno pues Siempre hay alguno de PC Que entra Y bueno Descubre la panacea ¿Vale? Algún amigo de PC ¿Eh? Y yo he puesto la verdad Que si no fuera Porque nos gusta el juego Y lo más importante La comunidad En personas de N.A.S.A. Y Europa Que uno va conociendo Se va relacionando Esto se va al carajo Es verdad Es verdad Bueno una pena Que el evento Dimensión Consola La verdad Pues bien Gente de calidad Y bueno Pues nada Yo voy a meterles En tapabos Me los guardo Etcétera Etcétera Bueno Sabes ¿Cómo se llama La marca de las papas? La verdad que no me acuerdo No es un caso Que me miré ¿Vale? Creo que la principal Era El nuevo personaje No lo vi Del todo Pero para PC Anunciaron El área Sí Anunciaron El área nueva Y tal Exactamente Bien Ellos en Consola No se pueden comprometer Con un futuro Exactamente Sí señor Gracias Ángel Emanuel Javier Como siempre En Consola Es igual Porque a mí sería Cristian La verdad Da igual Si nos dejan de lado En eventos Es verdad Es especiales Como una gala Eso da igual Mientras tanto Que nos sigan dando contenido Que hace falta Muy bien Claro que sí La hija de la guardia El striker Mira que Ánimos Gracias Manel Infierno Menuda vergüenza Con Consola Es que No compramos Como los de PC Es que no hacemos lo mismo Seguro que en Consola Estamos más activos Que en PC Pero bueno Veremos a futuro Que tal Sigue Peravis Claro Hay un tercer cupón Exactamente Lo que acabo de informar Sobre todo En Cantar Es que no deja usarlo Bien Lo que acabo de comentar Xpinetex A partir del 16 Después del 16 ¿Verdad? Sí Exactamente Sí ¿Cómo se usa el huevo Y la llama para sacar la PET? En el anterior vídeo lo pongo ¿Vale? La llama es uno de los códigos Que se ha puesto Se pone el huevo Se pone la llama Tú en el inventario Los ponen los dos Lo descolocas Es con el Con el Cuando entras en el inventario Con este El stick este de aquí ¿Vale? Aprietas para adentro O sea Entras a tu inventario Aprietas para adentro Y cada vez colocado Entonces con este otro Lo buscas Lo vas marcando Y lo colocas donde tú quieras En orden Huevo Y llama Lo expliqué antes Dentro del vídeo Y ya te sale un más Aprietas y ya te sale el PET ¿Vale? Que luego Pues a algunas habilidades Pues eso Al azar ¿Vale? Aunque ahí Mayormente está saliendo algo de combate Algo de Bueno Alguna cosita y tal Soy un buen video Juego en Xbox ¿Cómo puedo ingresar los códigos? Lo digo Te repito a Bueno Aunque Como siempre Siempre hay gente En la comunidad Gente de calidad Hay que verlos con la gente de calidad Eso es lo que nos llama Ingresa a la página de Peravis Ingresa Bueno Lalo Landa Muchísimas gracias por la ayuda Como muchos de vosotros Decisionado No dieron nada en consola Sí Guapa la clase Pero maestirias capras Nuevos imperiales Jolleres de manos Spot de grindeo Nuevo Nada Tuo Feo 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 Sí Fake A lo grande Conino Cuquino Siempre llamo Conino No sé por qué José No sé Rick Parece falso Vaya basura de vento Por lo menos para consola O lo meten cosas o sin aviso No sé qué harán Porque salvo el Dragon Tier 4 Y los que no nos fallan Los 100 fallos Que es otro lado de los códigos Nos han dicho Na Igual como siempre Meten la gama en consola Prefieren no decir nada Quieren soltando lo que les antoje Más aún Si quieren tener una base de jugadores También una generación Es la cosa ideal Para meter lo que falta En relación a PC Gracias por el vídeo Y nos tumbaron Gracias Jack Siempre está ahí Para lo de consola Bueno aquí está Starduck Un crack Un crack Muy bien Para consola Si lo de consola Están todos atrasados Su nuevo contenido Es el contenido Que ya tenemos nosotros Ahora en PC Muy bien Un gran aplauso Para Starduck Muy bien Grande Pues sí señor El juego en PC Lleva 4 años Y en consola En consola Y voy a decir más En Xbox Llevará ¿Cuánto llevará? Hará 2 años ahora Dentro de 3 o 4 meses Vale Muy bien Exactamente Te costó reflexionar Pero sí Exactamente El nuevo contenido Para nosotros Es lo que ya está en PC Muy bien Lo que queremos saber Es cuando no lo meten Muy bien La verdad que te costó Siempre Bueno pues los amigos de PC Vienen Y bueno pues no sé Supongo que se ven Pues es normal Si un juego lleva 4 años En PC Y lo sacan Y llevan un año O todavía Un año y 9 meses En consola Pues oye Es normal que Lo que vayan a meter Será lo que hay en PC Vale Es evidente Lo que queremos saber Es cuando lo van a ir metiendo O lo que exigimos O lo que pedimos Como jugadores Y sigo diciendo A la gente de PC No sé que el problema tienen Y yo no tengo ningún problema Con la gente de PC Tengo amigos que juegan en PC A 20.000 juegos La consola siempre ha habido Juegos en consola Jugadores Y lo único que bueno Lo tomamos como gracia Y muy bien Le costó reflexionar Stardust Crack Muy bien Muy bien Último comentario Muy bien Te costó reflexionarlo Todo lo que hay en PC Es lo que va a venir En consola Muy bien Pues nada Hasta aquí el vídeo Como siempre Tengo los códigos Tema de eventos Tema de regalitos Y Doy por hecho De que Pues al principio de año Den también En ese primer mes de enero Y tal Reyes tal cual Den alguna cosita más Suelen dar Suelen dar Siempre suelen dar Después de esto Pues suelen dar Unito más Vale Os espero en el siguiente vídeo Si hay alguna cosita más Que vayan dando Algún contenido Noticia importante Que pues me apetezca comentarla Pues ahí estaremos Y A seguir disfrutando Un saludo A todos Adiós Chao Chao